porque había apoyado la intervención, la toma, o sea, la liquidación del autogobierno catalán cuando la intervención de la Generalitat. Y Iglesias juega un papel decisivo delante de la ERC, de los independentistas y de los vascos. Los vascos menos, pero sobre todo los catalanes que eran clave. Y por eso, cuando gana la moción de censura, dice, eh, y después el 28 de abril… Cuando dice que yo quiero el Ministerio de Defensa, el de Exteriores, el CNI, Televisión Española, empieza a pedir considerando que se lo deben. Claro. Y sin embargo, ¿por qué le chulea, perdón por la expresión, Pedro Sánchez de esa manera? ¿Por qué le ningunea y le ignora? Bueno, yo creo que en ese momento no se atrevía a dar carta de naturaleza a Iglesias. No se atrevía por la situación interna del partido, a pesar de que él volvió victorioso y porque era muy fuerte.